Demi Lovaro, las cosas entre Demi Lovaro y su sobrio compañero Henry Libai podrían estar tomando un giro inesperado. La cantante de 26 años y el diseñador de ropa de 27 fueron fotografiados besándose frente al restaurante de Sushi Nobu en Malibú. Esto sucede un mes después de que se les vio por primera vez juntos en lo que marcó la primera aparición pública de Demi. Desde su ingreso a rehabilitación, los dos se tomaron de la mano más tarde mientras caminaban hacia su automóvil. Este momento ocurre un día después de que Lovaro fuera nominada a su segundo Grammy. Lovaro y Levi, también conocido como Henry Alexander, fundador de M. Van Rich de Prim, no ha comentado nada sobre la naturaleza de la relación. ¡Gracias por ver el video!